Música Luego de haber acudido al centro cambiario Monedita de Oro Una persona fue despojada con violencia de fuerte cantidad de dinero en efectivo En hechos ocurridos alrededor de las 12.30 de este martes La víctima corrió detrás del asaltante y al momento del arribo de los oficiales No se encontraba para interponer la denuncia Los hechos se registraron en el centro cambiario que se ubica sobre la calle Novena Esquina con calle Río Santa Cruz Donde de acuerdo con testigos Una persona llegó a bordo de un taxi con el número económico 263 Para realizar el cambio de 50 mil pesos por un total de 2.840 dólares Una vez realizada la transacción Se disponía a abordar el vehículo de renta cuando fue interceptado por un hombre Con quien comenzó a forcejear Y en un momento sacó de entre sus ropas un arma de fuego la cual accionó Pues en el sitio fue localizado un casquillo al parecer calibre 40 o 45 Personas que estuvieron cerca de la escena informaron que los involucrados Corrieron sobre la misma calle Novena con rumbo hacia el sur Para luego tomar sobre la calle Río Santa María Y ya no se supo nada de ellos Al lugar arribaron elementos de la dirección de seguridad pública Así como agentes ministeriales Quienes se encargaron de la escena Quienes se encargaron de la escena